Agotados los cubrebocas en la capital del estado, luego del anuncio que hiciera el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, en sus redes sociales, en el que compartiera el siguiente Twitter que a la letra dice, Baja California Sur ya tuvo los primeros dos casos sospechosos de coronavirus. Afortunadamente, ambos dieron negativo en pruebas de laboratorio. Se trata de padre e hijo de los cabos que viajaron a Japón y presentaron enfermedad respiratoria no grave, y que posteriormente a este mensaje, tanto el gobernador de Baja California Sur como la propia secretaría descartaran posibles casos de COVID-19 en la entidad. Tras un recorrido que realizó CPS Noticias, pudimos constatar que tanto en los centros comerciales como en farmacias a las cuales acudimos, principalmente a las aledañas a los hospitales de la capital como el Hospital Juan María de Salvatierra, la clínica del IMSS Nº 1, la clínica del Issste, quedaron en desabasto de cubrebocas ante las compras de pánico realizadas durante este fin de semana por los posibles casos de coronavirus. Pese al desabasto, pudimos percatarnos del poco uso que se le ha dado, ya que son escasas las personas que se ven en las calles haciendo uso de estas mascarillas médicas. Sin embargo, la señora Sagrario Martínez señaló que ante el cúmulo de información que ha circulado y por temor a que llegue un caso a la entidad, comprará cubrebocas para ella y para sus hijos. He escuchado mucho y pues empieza uno así como que la psicosis, ¿no? De que ya hay otros casos en México, ya piensa uno que tal vez aquí también, nomás que no se sabe todavía y así uno se empieza a sugestionar que en cualquier rato puede pasar. Es poco lo que sea, pero sí sé que hay que prevenirse, cuidarse y ahorita lo que estoy pensando es comprarle cubrebocas a mi niño. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud aconseja hacer uso racional de las mascarillas médicas para evitar la pérdida innecesaria de recursos y el uso indebido de las mismas. Utilizar las mascarillas únicamente si se presentan síntomas respiratorios, tos o estornudos, si es un caso sospechoso de infección del COVID-19 con síntomas leves. Asimismo, la OMS recomendó solo a los médicos que se encuentran en contacto con pacientes que porten el COVID-19 hacer uso del cubrebocas N95, por lo que no hay razón de que la población entre en pánico y del mismo modo hacer del conocimiento que las mascarillas comunes o cubrebocas no tienen el mismo grado de efectividad. Con imágenes de Rosy Díaz, para CPS Noticias, Edith Velázquez.